y buenos días, buenos días amigos, amaneció rico hoy el clima amaneció bien chévere, resulta que no nos cargaron hasta hoy eh, estoy bien salado, estoy bien salado vamos a, a vengancer al toro voy a acomodarlo ya está, ahí seguimos ya nosotros buenos días bueno está haciendo calor ahora se vamos a enganchar y me voy a poner a limpiar al poderoso Hulk porque ando todo polviado así como la ven y me voy a poner a limpiar el cuero y se me aquí y me voy a poner a mi así como si se me ha puesto la cara y se me voy a poner la cara un poco más Vamos a ver Ay, que engancho chicos Bueno, esperemos a Dios que hoy si nos carguen Vamos a abrir puertas Abre la puerta amor Porque no está haciendo calor ahorita Bueno, vamos a ponernos los guantes Ahí ya, ok Ya a engancharla Pues llegué a muy buena hora chicos A muy buena hora Vamos a A enrampar ya Abrir puertas Revisar Ahí están las bolsas que le puse Esta es una de aquel lado Ahí se ve ¿Qué onda carnal? Buenos días Y la otra es dos Ahí están nuevecitas, miren ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Eh? Simón ¿53 no? No, 48 ¿48? ¿Por la letra? ¿La letra de la chica? ¿Por la letra de la chica? ¿Por la letra?